Bueno, miren, aquí está Lossi hablando de la Joaquín, que Joaquín ya no aguanta el hambre. ¿Enseñe tu hamburguesa? Miren, qué gran hamburguesa. Qué lucho, qué rico. Está caliente, cuidado, mi amor, espérate. A ver, Mateo, enséñanos tu plato. Oh, qué rico. Miren, yo pedí un pepillán de res. Me trajeron mis tamalitos. Cuidado, mi amor lindo. Miren, ay, me encantó esta presentación. Digo a Lossi que ya me llevé una idea. Cuando yo sirva allá en mi casa, ve. El arroz, el Lossi, un suespallete y de pollo a la, pollo, ¿qué? ¿Qué era este? Pollo a la plancha, ¿verdad? Bueno, miren, allá están partiendo hamburguesas, Joaquín. Vamos a partir la de la lucha también. ¿Qué estás comiendo? Dame una papita. Ay, gracias. ¿Está caliente, mi amor? Deme la papita chiquita. Gracias, mi amable. Salsitas, ahí hay salsitas. Yo si le voy a poner la hamburguesa. Yo si le voy a poner tu papito. Ya todo lo que le sacó a Joaquín. El Lossi se come todo lo que le sacó a la hamburguesa en Joaquín. Joaquín, esta hamburguesa casi estaba llena. Espérese, mi amor, ahorita le van a partir la suya. Este café, este café. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, miren. Ahí está probando Lucía. Hija, espérese, espérese, espérese. Ah, sí, ahí está bien, ahí está bien. Perdón, es que pensé que había metido el palito otra vez. Ahí está Joaquín también. Marte comiéndose sus paesi. Yo voy a empezar. ¿Qué tal Lossi? ¿Saben que Lossi pide un plato? Yo pido otro y probamos uno el otro. Mirá, está buenísimo. No sé qué tanto tiene, pero está muy rico. Bueno, yo voy a probar un ratito. Un ratito, un poquito de ese. Y yo le voy a probar a Lossi de ese. Así otra vez ya sabemos más qué pedir. Despacio, mi hija. Bueno. ¿Se dan cuenta lo que les dije? Miren, Gisela ya me dijo que quiere una vejita de esas. Sí, yo ya le dije que después ya sé cómo servir los recaditos de mi casa. Ah, sí. Y esto es lo que les digo. A Gisela les gusta hacer los viajes porque no cocina ella y descansa. Yo sí me disto. Ahorita te doy, hija. Miren. Solo que nos cuente Gisela cómo está. Mami, una salsa. Ahorita te voy a dar. Bueno, vamos a continuar por acá comiendo. Un provecho a todos. Espero que les dé hambre como nos dio a nosotros. Miren, por acá. Esta es una estufa como antigua. De las antiguas, ¿no? Las antiguas, ¿no? Sí, porque aquí la leña se metía aquí, ve. Se abría ahí, se metía. Y ya salían las... ¿Qué? Ah, qué bonita, interesante. Mira, esto es para las especies. ¿Ven? Especieros. Qué lindo. Qué reliquia más linda. Bueno, continuamos. Bueno, gracias a Dios, ya terminamos de comer. Y ya vamos con la panza que nos explota. Vamos a ver allá afuera. Y que no se va a ver en el... Esto se ve. Espero que traer mal el video de... Sí, hombre. De la entrada. Gisela lo grabó mal. Ahí hay un barcito. Los caños. Lucía anda... Anda queriendo llorar porque Mateo le dijo que mañana nos vamos a la casa. De hecho, así es, pero... Ella cuando llega a un lugar que le gusta, ya no se quiere ir. Miren qué bonito esta pileta. Esto es de hierro, eh. Un decorativo. Muy bonito todo aquí. Todo es colonial. Hasta los basureros son coloniales. Miren ese basurero. No pareciera que sea basurero, pero sí lo es. Aquí los chicos están andando en la caminata. En las partes... Saliendo aquí del hotel. Es adelantada. El parqueo. El Gisela ya les comentó. No se pudo... Subir un video porque ella lo grabó al revés. Esta es la parte frontal del hotel donde nos quedamos. Es el hotel Camino Real de Antigua Guatemala. Vamos a ver la entrada. Nos vamos a ir por aquí con ellos. Miren esas flores. ¿Cómo se llaman esas flores, Gisela? ¿Cómo se llaman esas flores, Gisela? Ahí está... Bugambilias. Bugambilias. Pero yo pensé que solo eran rojas. ¿Qué es? Y de todos colores. Colores. Pues esta es la entrada del hotel. Como les podemos mostrar. Miren todas esas bugambilias de colores. Y ahí está la parte de afuera donde ya pasan los buses, ¿verdad? Sí, aquí les estoy mostrando nuevamente el ingreso. Ya que en el video que lo habíamos hecho. ¿Qué pasó? Es que yo la había puesto... Bueno, empecé a grabar así y giré. Y estaba ahí. Miren ahí, ¿ve? Por si vinieramos en bus. De una vez... Ahí tomamos los buses, ¿ve? En la salida queda. Entonces aquí es la entrada... De lo que es el hotel... Camino Real Antigua Guatemala. Vamos a hacer un acercamiento. Hotel Camino Real Antigua. Entonces todo esto es la parte de la entrada. Miren aquí este pasillo como lo tienen. No sé si son muy gambilias también. La gente ya se me fue. Me dejaron solo aquí hablando. Pero no estoy solo porque estoy compartiendo con ustedes el bonito recorrido, ¿verdad? Vamos a acercarnos para que conozcan más de las instalaciones por acá. Las calles son también calles empedradas. Solo que estas son más modernas, me imagino. Porque aquí en las calles en Antigua ya tiene años que son así empedradas, ¿verdad? Vamos a entrar. Les voy a mostrar nuevamente parte del ingreso por acá. Ya que como les comento, pues en el video anterior no se pudo subir ya que hubieron fallas técnicas. Bueno, ahorita vamos al ingreso. Para lo cual esta... Ay, perdón, se fue el dedo. Esta puerta se utiliza una llave especial para poder ingresar. Que es esta, miren. ¿Dónde está ella? Se quita aquí. Y entonces ya nos da el acceso para que se pueda jalar y entrar. ¿Te parece? Ah, sí. Mucha vegetación, miren. Esta es otra área por acá. Ah, esa es una fuente, ¿verdad? A una cascada. Solo que las plantas que están aquí en la pared son artificiales. Esas sí no son de deberes. Así le gustaría a la hoja que la pusiera artificiales. Aquí estamos en otro de los pasillos. Y allá tenemos una carreta, el viejo oeste. Qué bonito este jardín. Vamos a ir a otro de los pasillos. Para que sigan aquí el tour. Para conocer este bello hotel. Miren, para que salgamos todos. Saluden. Bueno, pues. Ya terminamos de la hora sagrada de los almuerzos. Ya venimos. Fuimos a hacer una caminata para terminar de hacer digestión, ¿verdad? Y miren qué digestión, Mateo va directo al baño, ese Mateo. Vané al baño. Bueno, si ya quítate la mascarilla y cuéntanos. ¿Cómo estuvo tu almuerzo? Delicioso, ustedes. Delicioso, rico. Porque probamos con el Osi lo de él y él probó lo mío. A mí me gusta. ¿Con la carita de él? Estaba muy rico. Bueno, saludos. Aquí terminamos este video.